Saludos queridos misioneros, estamos a punto de terminar un mes muy importante para nosotros. Sí, el mes de octubre es el mes dedicado a las misiones. Sin embargo, recuerden que somos misioneros por siempre durante toda nuestra vida. Jesús en Mateo 28, versículo 19 nos dice, Vayan pues y hagan discípulos míos a todos los del pueblo. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabían que esas mismas palabras no las repiten hoy a nosotros? Pues sí, Jesús quiere que hables de Él a tus amigos y que los animes también a ellos a ser misioneros y a hacer el bien a los demás. Te propongo un reto. Para que concluyamos bien el mes de todos los misioneros, te invito a que realices un bien y compartas tu experiencia con algún compañero. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Adiós.